Muy buenas tardes, les doy la bienvenida a este segundo encuentro de este ciclo, la UCMira Chile, en unos minutos más contaremos con la presencia del candidato independiente Tomás Yosinir Holt, quien va a hacer su ingreso al Salón de Honor de la Casa Central para poder conversar sobre su candidatura, las razones de su postulación y cómo él enfrenta los principales problemas que afectan al país, cuáles son sus soluciones. Hemos contado con numerosas preguntas que han llegado a nuestro sitio web y algunas de estas han sido seleccionadas por el equipo organizador y las van a plantear personalmente académicos, estudiantes y funcionarios de nuestra universidad. Esperamos entonces que ingrese al Salón el candidato independiente Tomás Yosinir Holt para poder conversar esta tarde con él y así poder conocer sus planteamientos. Hemos ya conversado en una primera oportunidad con el candidato a la democracia cristiana, Claudio Orrego, y durante el resto de este mes de abril y mayo tendremos la oportunidad de conversar con todos los candidatos presidenciales. Damos la bienvenida entonces al candidato independiente Tomás Yosinir Holt. Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Gracias. Gracias a la razón. Por favor, señor Yosinir Holt. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Hola. ¿Qué tal? Quiero presentar a quienes esta tarde me acompañan en esta oportunidad en el panel. Ignacio Irarrasal, director del Centro de Políticas Públicas de esta universidad y Connie Stipic, directora de Radio Duna. Este ciclo, la UC Mira Chile, ha sido organizado conjuntamente por la universidad, revista que pasa, y Radio Duna, y estamos transmitiendo en directo para Señal UC y Radio UC. Quiero saludar especialmente a Tomás Yosinir Holt, candidato independiente, que nos acompaña esta tarde. El señor Yosinir Holt estudió Derecho en la Universidad Católica de Chile, donde encabezó la Federación de Estudiantes, FEUC, entre 1985 y 1986. Fue secretario ejecutivo de la Alianza Democrática y fundador de la concertación de partidos por la democracia. También fue diputado en los periodos 1994, 1998 y luego hasta el 2001. Vicepresidente del Partido Democrata Cristiano, secretario internacional de la colectividad y vicepresidente de la Internacional Democrata Cristiana, hasta su renuncia a ese partido en 2012. Fue consultor asociado al Centro Latinoamericano para las Relaciones con Europa, CELARE, y consejero de Giro País. Y actualmente, como he dicho, es candidato presidencial independiente. En la primera parte de este foro que se desarrolla en el Salón de Honor de la Casa Central, conversaremos con el candidato de acuerdo a las preguntas que planteen quienes me acompañan en el panel. Y en la segunda parte de este foro, tendremos la oportunidad de oír las preguntas, como he dicho, de quienes las han enviado a nuestro sitio web y que las plantearán directamente aquí, personalmente, tanto académicos como funcionarios y estudiantes de esta universidad. Para las respuestas, tendrá dos minutos y medio y un semáforo que está aquí a mi lado le indicará a los dos minutos con una luz amarilla y a los dos minutos y medio con luz roja. Y le ruego que podamos respetar los tiempos para poder tiempo de responder todas las preguntas. Y aprovecho de decir que todos apaguen sus celulares. Y debieran estar apagados, ¿no? Exactamente, debiera haber comenzado por ahí, para que no tengamos otro inconveniente. Sin más, quiero darle la palabra a Connie Stipisic, que va a comenzar con las primeras preguntas. Gracias. Gracias, Francisca. Candidato. Yo creo que sería súper importante en el contexto de un foro que pretende saber qué es lo que piensa una opción presidencial como la suya respecto de temas país, y también tener a la vista los elementos para mejor comprender por qué Tomás José Linholtz es candidato. Y me acuerdo en su momento, cuando Tomás la decisión de ser efectivamente candidato, renunciar a la democracia cristiana, instalarse como independiente con el respaldo inicial de Chile primero, la opción era, entre otras cosas, demostrar que se podía, ¿verdad? Y que había una cierta necesidad de llenar un vacío. Sin embargo... ¿Aló? ¿Se escuchó algo antes o no? ¿Nada? Ya, todo de nuevo. Decía yo que, aparte de saber y de conocer cuáles son las ideas país que pueda tener una candidatura presidencial también, sobre todo en el caso de una independiente que irrumpe en la escena, es importante saber por qué, de qué va la candidatura en términos del aporte que efectivamente se cree que se hace. Y en un comienzo me acuerdo de haber conversado con Tomás, cuando renuncia a la ADC, cuando se instala en el escenario presidencial con el apoyo inicial de Chile primero, que la idea era aquí demostrar que se podía y llenar eventualmente un espacio para los independientes que no estaba ocupado absolutamente por nadie. Pero con el correr del tiempo, y las encuestas lo han demostrado, los apoyos de alguna manera también, Tomás a lo mejor me dirá que las firmas pueden decir lo contrario, efectivamente puede ser así o no, no parece haber habido un desarrollo evidente de esa opción presidencial. Entonces yo quiero saber en la perspectiva del tiempo, para atrás y para adelante, ¿qué sentido tiene hoy día la candidatura de Tomás Yoselin Holt? La primera es superar el pasado. Chile está marcado por dos coaliciones que están empatadas y que no le dan ni estabilidad ni resuelven problemas prácticos. La segunda es identificar un malestar en Chile que es una oportunidad para establecer un nuevo umbral para la democracia chilena. Y la tercera es tratar de convencer a una nueva generación de chilenos de menores de 35 años que tienen la llave para llegar a establecer esa agenda de futuro. Ahora, yo te quiero tratar de decir, yo sigo en esto precisamente porque creo que se puede hacer. Yo creo que esto es una hora para llegar y demostrar convicción y carácter y en un país que tiene un grado de liquidez electoral que, lo siento, nadie podría decir que ha desarrollado sus opciones presidenciales hoy día. Dos tercios de los chilenos todavía no tienen candidato presidencial. Y eso lo vamos a notar hacia final de la etapa después de agosto. Mucho más que ahora, podrán saturar los medios de determinadas candidaturas, podrán darle mucho más privilegio a unos que otros, pero eso no va a determinar intención de voto real en la elección hasta el último minuto. Y eso es lo que genera un factor X que permite llegar y generar esa nueva mayoría del país. Las tres cosas van a requerir más desarrollo, pero yo estoy seguro que volveremos sobre ellas. Cómo superar ese pasado, cuál es el nivel de ese malestar y cómo llegar y justamente demostrar que sí se puede. Yo sigo creyendo lo mismo, cambiado de opinión. Y creo que la única manera de demostrarlo es ir hasta el final en ello. ¿Hay alguna forma de medir que el resultado que Tomás Yoseli Holte está proponiendo se haya conseguido sacando algún porcentaje determinado de voto, logrando un determinado número de firmas en el corto plazo? ¿Cómo sabe la opinión pública que Tomás Yoseli Holte fue bien en su cometido político? Connie, yo tengo ya 22.000 firmas. Y la verdad, las cosas que el grueso, si vamos a estar en la papeleta, yo lo voy a estar porque una generación de personas, personas que en su grueso, más del 60% de esas personas son entre 18 y 26 años. Cuando lleguemos a los 40.000 firmas, que lo vamos a lograr antes de agosto, que es la fecha de inscripción, en la práctica yo voy a estar en la papeleta porque esa generación quiere abrir la oferta. Quiere no estar determinado por dos alianzas determinadas. Lo vas a notar. Pero más allá de eso, es simplemente verlo. Lo que pasa es que en Chile las élites chilenas hoy en día no quieren ver una cosa que está delante de las narices. Que en el fondo, lo que es el activo político del país no calienta mucho más allá del tercio del electorado. No lo entusiasma, no lo compromete, no genera la sensación por aquí voy a ir. Y eso es el problema. Yo te quiero dar dos fotos muy rápidas. Yo me hayan dicho que, yo supongo que para allá. Vean esta foto. Veanla bien. Y vean esta foto. Veanla bien. Dos gabinetes. La única diferencia que tienen estas dos fotos es que uno ha hecho previsible, planificado, y otro no lo es planificado. Pero compárenla. Ya tendremos oportunidad de compararla. Voy a volver a ella insistentemente. Miren la imagen de la mujer. La señora de dos veces Presidente de la República y aún se sorprende por algo que ya sabían que iba a ocurrir. Se están tomando decisiones en ese momento. Miren quién está en la cabecera. Miren aquí. No hay ningún militar. No están los organismos técnicos encargados del terremoto. No están. Vean ustedes efectivamente en esta otra fotografía que todos los civiles están tratando de mostrar algo. Para la foto. Este es el estilo de gestión que ya no resiste más en Chile. Porque no sirve. No funciona. Y los chilenos, más allá de lo que podamos internalizar hoy día, ya tienen internalizado que esto es un estilo de gestión que es muy manipulador. Tomás, déjame devolverte un poquitito a la política que está detrás, obviamente, de toda candidatura presidencial. A lo mejor en un principio había algo más de sentido porque no había otras opciones presidenciales puestas en la cancha. Hoy día tú apareces en el fondo un poco encerrado por una opción que podría haber sido muy equivalente a la tuya, que es la de la democracia cristiana, partido en el que te formaste, al que renunciaste recién, hace un poco tiempo atrás, que es la de Claudio Rego. Y que puede representar un porcentaje bien importante de los valores que tu candidatura también representa. Por otro lado, está la candidatura de Andrés Velasco, que copa también parte del espectro de lo liberal, parte del espectro de lo independiente, y que además no deja llamarme la atención porque yo hubiera pensado que era una candidatura a la que tú te podrías haber plegado porque en algún momento también la asusaste. Cuando él era ministro, tú fuiste uno de los que dijo Andrés Velasco debiera ser el próximo presidente de Chile. Entonces, ¿cuál es el espacio real para Tomás Yusselin Holt en eso? Y te voy a decir algo que se dice mucho. ¿O aquí hay un capricho finalmente por seguir siendo candidato? Ahora, mira, el espacio real es el que se da después de la primaria porque los candidatos que tú mencionaste no van a ganar esa primaria. Si ese es el problema de llegar y entregarle la definición de la oferta electoral a un grupo chico de hiperventilados en el país. No van a ganar ni Claudio ni Andrés esa primaria, va a ganar la Michelle Pachelet. Eso lo sabemos. Esa primaria se está haciendo porque Michelle Pachelet es candidata. Si ella no hubiera sido candidata, Francisco Vidal ya nos dijo a nosotros que no habría habido primaria. Y lo que yo estoy tratando de insistir es que Chile merece tener una discusión electoral entre distintos diagnósticos en el gran público, no en el pequeño público, en el pasivo electoral, no en el activo electoral. O sea, tu apuesta es copar el espacio que va a quedar vacío después de la primaria. Pero no es un vacío que yo diría que es un nicho. Yo te diría lo siguiente, en Chile cualquiera puede ganar la próxima elección presidencial. No lo estoy diciendo ni por voluntariedad ni nada. En general el grado de liquidez lleva a eso. Yo insisto en el ejemplo, denle el 100% del dominio de los medios a los candidatos de las dos alianzas de aquí a junio. Y les va a pasar lo mismo que les pasó a la elección municipal. No van a motivar votación y van a estar esperando el resto del país, el grueso del país, efectivamente a una alternativa que en la medida que cristalice y haya disposición a escuchar y mientras más avancemos en la fecha eso va a ocurrir, va a haber un factor X que lo ocurra. Entonces tú me preguntas por el capricho. No tengo cómo demostrar eso. Nadie podría demostrarlo si no está dispuesto a ir hasta el final. Ahora, tiene que ser bastante masoquista la persona con un capricho para llegar a estar dispuesto prácticamente a inmolarse políticamente para hacer una aventura de esta naturaleza. Pero nadie te va a creer que estás dispuesto a llegar y crear una nueva mayoría para llegar y generarla si no estás dispuesto a salirte de lo que hay actualmente y demostrar un poco a la interperie con toda la vulnerabilidad que eso significa qué es lo que quieres hacer. Y eso tendremos oportunidad de evaluar cuáles son los impactos de ellos después de la elección presidencial. Pero hay que estar dispuesto a ir hasta el final. Lo que pasa es que hay gente que quiere disminuir esa oferta y quiere inhibir esas opciones. Y lo que hay que tener es el temple suficiente para llegar y decir, miren, lo siento mucho, pero esto lo vamos a ver en un país que efectivamente lentamente va a ir queriendo escuchar. Hoy día no está instalada ese deseo de escuchar. Solamente en los grupos que quieren llegar y justamente influir. Ahora hay que llegar y ir a hablar de a poco al gran público que no le gusta la política. Y ese es el que me interesa. Muchas gracias. Ignacio, por favor. Buenas tardes. Yo quería hacer algunas preguntas en el ámbito de la educación. Tuve acceso a una entrevista suya hace un tiempo en el diario The Clinic y ahí usted se autodefinía como un hombre de la tercera vía. No queda muy claro si es la tercera vía de Anthony Giddens o de Tony Blair o una tercera vía. En fin. Y se definía como un referente liberal progresista. Y ahí había una referencia que me pareció interesante que usted decía, quiero... El anhelo es otro tipo de universidades. Antiguamente las universidades producían nuevas industrias, nuevas fuentes de riqueza. Tratemos de precisar, ¿qué es esa visión del mundo universitario, de la educación superior que usted tiene? Y ahí le voy a hacer otra preguntilla. Chile está produciendo hoy día un millón doscientos mil estudiantes postsecundarios. Uno cada dos. En nuestra época cuando estudiamos era uno cada cuatro. Eso es un esfuerzo enorme, pero en general el problema de la calidad de lo que están recibiendo esos alumnos no se condice con el esfuerzo que hacen su familia y la expectativa que tienen. El hecho de tener efectivamente estudiantes universitarios con una mochila de 15 millones de pesos que terminen ese esfuerzo eventualmente para papeles que no significan nada. No les afecta... Les puede afectar en función, si es que no estarían continuando los estudios, pero en función de lo que es el tipo de estudio que están teniendo, no están en la punta. Y eso lo sabemos todos. Las universidades no son parte del proceso de desarrollo del país, no son parte del desarrollo regional del país. Eso hay que volver a alguna manera a reordenarlo y darle un significado a lo que están haciendo. Eso significa al mismo tiempo no solamente un esfuerzo en inversión en capital humano, sino que recoger esta protesta, esta queja, como entender que en el fondo detrás de ella hay una demanda porque las sillas dejen de tener nombres y apellidos en Chile. Dejen de que, a pesar de todo el esfuerzo que haga una familia, uno esté casi en el mismo punto de partida de donde comenzó. Eso es una oportunidad para, en el fondo, reafinar el sistema o tratar de alguna manera hacerle correcciones. Nosotros tenemos un sistema universitario que no está funcionando bien. Esa es la verdad. Aclaremos en qué no está funcionando bien y qué es lo que está proponiendo usted. Está bien la declaración general, pero vamos al área chica. Bueno, es que hacer el área chica, el diagnóstico, para tratar de evitar soluciones simples, no son de receta tampoco. O sea, tiene varios componentes de problemas. Tiene algunas luces y sombras, por así decirlo, pero trabajemos las sombras, más que nada. ¿Qué tiene que hacer la Universidad del Paraíso con un edificio al llegar a San Fernando? Nada. ¿Qué tiene que ver eventualmente universidades regionales que no están relacionadas con el proceso de desarrollo de sus respectivas regiones? Nada. Y son creadas por el Estado, además. Que no están bien financiadas tampoco. ¿Qué tiene que hacer eventualmente un país hoy día de que en el fondo el 40% de sus estudiantes que ingresan a la universidad no están entendiendo lo que están leyendo y al mismo tiempo tienen un grado de exerción equivalente a ese 40% después? ¿Qué está pasando eventualmente de que en el fondo los costos no están funcionando bien? O sea, es larga la explicación y la receta tampoco es simple. Pero lo único que estoy tratando de decir es que aprovechemos esta demanda para llegar y reorientar el esfuerzo. Yo entiendo que es una demanda de esta casa de estudio también. ¿Pero por dónde va el esfuerzo? Eso es lo que quiero saber. Porque ayer la expresidenta Michelle Bachelet dijo que quiere avanzar en gratuidad. Ahí hay una propuesta. Yo quiero escuchar la propuesta de don Tomás Jocelyn Hall respecto a un sistema que claramente todo el mundo sabe que está cuestionado y hay desafíos. Pero ¿cuáles son las propuestas concretas? ¿Por dónde vamos a avanzar? Según su propuesta... Gracias por la pregunta sobre lo que dijo ayer Michelle Bachelet. Ayer efectivamente dice algo sin precisar mucho y muchos la han preguntado gratuidad dónde, escolar o no escolar. Si uno quiere llegar y justamente evitar el lucro encubierto que es lo que ella está tratando de mencionar hoy día, tendría que hacer tres cosas. A nivel escolar, terminar con el financiamiento compartido y el sistema de selección que tienen los colegios particulares subvencionados. Si es que uno está dispuesto a hacer eso, va a terminar con el... Y yo creo que hay que terminar con el financiamiento compartido. Y a nivel universitario, yo haría dos cosas. La primera de ellas, eventualmente, es definitivamente llegar y estipularle efectivamente a las universidades. Primero, fijarle aranceles. No tiene sentido aumentar la oferta eventualmente y que esté aumentando... Aumenta la oferta y aumenta los precios en Chile. Efectivamente. Eso es una cosa que... Y dos, las corporaciones universitarias no deberían estar formadas por empresas. O sea, una inmobiliaria que tiene eventualmente una corporación que puede llegar y triangular eventualmente sin pagar IVA, impuesto de primera categoría, o eventualmente puede llegar y justamente contribuciones de bienes raíces, es la panacea misma, es vivir en jauja, es el paraíso, es la triangulación perfecta. Las corporaciones privadas, en derecho privado, no están constituidas por personas jurídicas con fines de lucro. ¿Por qué las universidades? Sí, es un misterio. Y la verdad de las cosas es que no debería ser así y deberíamos separarlas. Pero yo no creo que Michelle Bachelet cuando hizo esa propuesta estaba apuntando en ninguno de estos tres temas. Está apuntando en otros temas que incluso en el debate legislativo del año pasado lo tuvimos, que es una mala solución, que es, lleguemos y justamente distingamos que no se lucre con recursos públicos. Bueno, yo le quiero decir a todos, el dinero es fungible. Si a mí me dan dos mil millones de pesos, mil por un lado del Estado y mil por el otro, yo puedo triangular y puedo llegar y hacer efectivamente desvío de fondos por mil y puedo tener doble contabilidad por mil. Eso no es solución. Ahora, yo me pierdo un poco en la propuesta suya porque en ese artículo del Clínic usted se definía como liberal progresista. Entonces, por ejemplo, suprimir el financiamiento compartido va a dejar en una restricción la libertad de elección de distintas familias que precisamente pueden elegir un tipo distinto de educación. Entonces, usted dice, yo quiero eliminar eso de alguna manera como que no me cabe en la cabeza fijar aranceles. parece que más progresista guión más que liberal. ¿Cómo se conjuga eso en su nivel de propuesta? Pero es simple porque en el tema del COPAC, yo no estoy proponiendo eliminar la educación subvencionada, particular subvencionada. Es más, durante ocho años la educación particular subvencionada funcionó sin COPAC en Chile, así que por ende nadie me lo venga a vender eventualmente como un dogma de fe. Es más, no existe en ninguna parte del mundo el sistema COPAC. Los españoles la quieren discutir en este instante y con gran discusión por lo demás, justamente para tratar de resolver déficit del sistema, mucho más que lo que era la psicología o la filosofía que usted me está proponiendo en este momento de tratar de hacer una especie de voucher, un derecho a optar. Yo no estoy quitando el derecho a optar a nadie, lo que estoy diciendo simplemente es que mientras tengamos segregada el sistema de educación pública en el país, en la práctica vamos a afectar la calidad del conjunto y en la práctica vamos a tener el problema que tenemos de inicio, de partida eventualmente hacia el futuro que en realidad es un gran tara para una sociedad liberal. Pero en segundo término quiero llegar y decir que lo que nosotros tenemos que de alguna manera lograr, además es inútil, si fuera relevante lo que estamos haciendo en materia COPAC, efectivamente me caería callado, ¿es posible tener educación particular subvencionada por fondos públicos en Chile? Sí. ¿Es posible elegir? Sí. Lo que no creo que es legítimo que los colegios particulares subvencionados discriminen y no creo que el output final, el resultado final, tengamos un sistema tan segregado como tenemos porque a la larga lo que significa es una discriminación de partida para llegar y avanzar en la educación posterior que es un desaprovechamiento del talento de Chile, la inteligencia de Chile. ¿Y es legítimo que alguno de esos colegios particulares subvencionados subvencionados yo entiendo que los que han levantado esta demanda funcionen con slogans? Me cuesta cuando me tratan de llevar a un nivel de detalle fino que me hablen con slogans. Evidentemente una universidad en la medida que tiene que llegar y construir edificios va a tener que llegar y justamente fijar precios por sus edificios y va a tener que pagarlos. Evidentemente la inmobiliaria que los construya va a tener que llegar y tener una rentabilidad por ello y va a tener que llegar y fijar precios de transacción que sean acorde a un parámetro determinado. Eso es evidente. Pero otra cosa que no obtengamos la capacidad de meternos en la cocina para ver qué es lo que es correcto o no correcto o lo que son sanas prácticas en ese tipo de materia. Y otra cosa muy distinta es que no podamos llegar y justamente velar por que el sistema vaya funcionando bien. A mí no se me ocurre hacia el largo plazo cómo lo podamos hacer sin meternos en esa cocina. Es decir, el Estado debe llegar y financiar esto en gran escala pero tiene que llegar y garantizar que esos recursos reeditúen eventualmente en un salto cualitativo para el país que hoy día no está funcionando y no dejarlo así como que por magia va a operar. Entonces, perdón que lo diga con toda sinceridad evidentemente que esto va a requerir capital, inversión, trabajo, apuesta de distinto tipo. Pero se puede hacer perfectamente bien separando lo que han sido las taras que ha generado este malestar por lucro por así decirlo y que en la práctica hoy día es bastante grotesco por así decirlo. Otro punto que usted ponía ahí en esa entrevista del Clini que me pareció muy interesante una apuesta poco políticamente correcta usted decía que le preocupaba la educación preescolar y la escolar que ese no había sido el foco de las manifestaciones en esta entrevista a finales del 2012 del año 2011 y usted hacía una apuesta en lo preescolar. ¿En qué va esa apuesta? ¿Por qué está pensando en lo preescolar sabiendo que hay estudiantes universitarios que están en las calles protestando? ¿Por qué usted apuesta a lo preescolar? O sea, a mí pidenme si yo llegara a ser electo que la matrícula pública escolar aumente y no disminuya al final de mi periodo. Eso es una promesa que yo creo que está bien diseñada, está bien planteada sin caricaturizarla. Pero justamente por eso necesitamos aumentar las horas en que los niños eventualmente estén en clase y hay una cantidad de factores que impiden hacerlo bien o mal. A mí me sirvió mucho ser candidato por la Araucanía en el 2009, ver lo que es las distancias recorridas, cómo se han disminuido colegios en estos últimos años. En 20 años hemos disminuido 800 escuelas públicas en Chile y en la práctica hoy día eso está significando un efecto de calidad que es radical. Evidentemente que obedece a distinto tipo de causa, pero necesitamos aumentar la capacidad de infraestructura para que esos niños vayan a clases y comiencen más temprano y al mismo tiempo puedan llegar y justamente incluso que las universidades ayuden a lo que es el proceso de formación al término de la etapa escolar, comprometiéndose con escuelas, colegios eventualmente para llegar y justamente aumentar los indicadores. Eso lo han hecho algunas universidades, por ejemplo, de minoría racial en Estados Unidos. ¿Por qué no pueden hacer los sistemas universitarios nuestros o regionales, universidades regionales para llegar y apostar por la mejoría de los indicadores educativos de sus respectivas regiones? Nosotros tenemos que de alguna manera ahora aplicar esto como un sistema. Entonces, para ser sinceros, el tema de la educación proescolar a la larga es como nosotros aumentamos infraestructura, aumentamos inversión, tenemos más proveedores y tenemos eventualmente a estos niños de alguna manera efectivamente en condiciones de poder tener más tiempo en sus clases. Evidentemente también es una política hacia la mujer, es al mismo tiempo una política que tiene también efectivamente dimensiones hacia una política laboral. Pero lo único que estoy tratando de explicar es que no pueden quedar truncos estos esfuerzos y en el debate político chileno ha quedado trunco porque después de que Michelle Bachelet hizo un esfuerzo en su gobierno y que si lo comparabas con la etapa anterior era un salto bastante fenomenal, después quedó trunco. Lo que hay que tratar de sacarlo del debate político y ser capaces de que esta inversión sea consistente y algo que de alguna manera todos podamos llegar y convenir. Gracias. Yo lo voy a sacar de ese tema para llevarlo a otro. Hoy se conocieron algunos datos del último censo y estos datos no hacen más que confirmar las tendencias demográficas que tiene Chile en el sentido de que somos un país que está envejeciendo, que la tasa de natalidad no alcanza a la reposición y por lo tanto a corto plazo si no ya debiéramos como país enfrentar esta situación. ¿Cómo eventualmente la enfrentaría usted como Presidente de la República? ¿Qué medidas debiéramos de tomar el país para poder enfrentar esto que por lo demás está ocurriendo en la mayoría de los países industrializados? Se propuso en la elección pasada dar un subsidio eventualmente para hacerse cargo de los adultos mayores propios y no se ha implementado y me llama la atención esto porque cuando uno acoge ese diagnóstico tenemos que entender de que hay una responsabilidad fiduciaria perdón que sea tan como en complejo es decir todos tenemos responsabilidad por otros yo creo en un Chile joven pero creo en un Chile joven que asume las oportunidades y también la responsabilidad y desafíos que eso significa y nosotros no vamos a poder llegar y meter esta población que cada vez va envejeciendo eventualmente solamente a auspicios a hogares o dejarlos eventualmente para que otros se encarguen de ellos nosotros tenemos que ser capaces de entender lo que significan cambios de hábitos nuestros yo creo en la presidencia de la república como un tótem como una tribuna para educar cambios de hábitos hacernos cargo eventualmente de nuestros adultos mayores requiere eventualmente políticas públicas requiere al mismo tiempo un enfoque un correcto asimilarlo bien el otro día me invitaron para llegar y hablar acerca de lo que es el plan de Alzheimer eventualmente nosotros de aquí a 10 años más vamos a tener eventualmente perdón hasta el año 2030 vamos a tener 10% de nuestra población que va a tener características de senil ni siquiera más vieja senil con dificultades cognitivas relevantes eso es un problema por así decirlo ¿cuál significa eso para nosotros en cada uno de nosotros? yo sí creo en esos subsidios familiares para hacerse cargo sí creo que hay que entender lo que significa que las personas que se hacen cargo de una persona mayor de lo que pasan disminuyen empleabilidad disminuyen sus niveles de ingreso están expuestos eventualmente a niveles de tensión y estrés que eventualmente los llevan eventualmente a situaciones que requieren un poco más de trabajo mancomunado ¿cómo preparamos estas personas? esa es mi discusión no solo con este gobierno sino que con los anteriores nosotros creemos que poniéndole plata a un problema lo resolvemos cuando en realidad hay que poner los problemas desde un punto de vista emocional hacernos cargo de lo que está detrás de esa realidad y no lo hemos asumido bien ¿usted cree que hay que hacer una reforma previsional de manera de que las personas puedan hacerse cargo en una mejor calidad de vida los restos de los años que vamos a vivir? más del 60% del país hoy día no va a tener suficiente como para estar en pensiones mínimas en vez de estar financiando bonos que cada uno de ellos vale 200 millones de dólares por dadiva sin tener una crisis económica de por medio y teniendo un año electoral a portas deberíamos estar suplementando las cuentas de pensiones de los recién nacidos en Chile nacen cerca de 120 150 mil niños 250 mil niños al año podríamos perfectamente suplementar al momento de nacer una cuenta de ahorro previsional de cada uno de esos niños y en realidad iríamos resolviendo el problema del bono de reconocimiento y lo que son las pensiones mínimas a largo plazo pero no hay que entregar un bono antes de la elección para conquistar un voto y no hacemos inversión en capital humano evidentemente que yo creo que hay otras fórmulas también eventualmente para atacar este tipo de problemas por ejemplo los adultos mayores tienen eventualmente casas porque no somos capaces en vez de llegar y justamente esperar a que las familias un poco accedan a repartirse la torta antes de morir eventualmente lo que puede ser un departamento muchas veces un defiledor chico, pequeño una vivienda social ¿por qué no le permitimos a adultos mayores que puedan llegar y convertir eso en activos en garantías para un crédito que licúe eventualmente montos antes de que fallezca eventualmente para mejorar sus condiciones para llegar y vivir esas fórmulas son fórmulas correctas para llegar y justamente usar capital y justamente incluso darles viabilidad financiera a un conjunto de personas que la necesitan Algunos actores sociales han manifestado la preocupación precisamente por esta tendencia demográfica por problemas en la mano de obra debido a la actividad económica creciente ¿Usted sería partidario de una política migratoria más flexible de manera de que podamos como país atraer a otras personas de otros países que quisieran venir a trabajar acá o usted cree que al contrario Chile debiera de preservar el núcleo nacional como lo conoce ahora poblacionalmente hablando Ya está ocurriendo en Chile Nosotros estamos recibiendo influjos de personas que las migraciones interreligionales han aumentado ya hace bastante tiempo pero también estamos recibiendo flujos de profesionales y personas que están viniendo de Europa precisamente por la crisis españoles básicamente y otras nacionalidades también Yo creo que esto también se juega un problema de liderazgo en Chile si que no hacemos nada no va a ser mucho tiempo en que las personas empiecen a sentirse eventualmente perjudicadas por ello eventualmente tengamos la típica discusión respecto de que si es que la solución está por cerrar la frontera y evidentemente yo no soy una de esas personas al contrario creo que es una muy mala forma esperar hasta que eso se produzca eventualmente para llegar y producirlo es cierto que nuestros profesionales junior professionals están saliendo de la universidad y están compitiendo con españoles que están viniendo a trabajar por mil euros al mes a Chile eso es lo que pagamos a un profesional joven en Chile mil euros mil dólares un poco más eso es lo que se paga en términos reales eso es bajo para lo que se refiere eventualmente a empleabilidad joven de primer nivel que el país debería llegar y estar aspirando pero más allá de eso Chile va a tener eventualmente una población flotante extranjera cada vez mayor y es dable suponer que en realidad es curioso para el tipo de cosas que nosotros toleramos o no toleramos no nos gusta de repente mucho tenemos esta resistencia yo me encuentro con personas que de repente incluso en estratos altos que me dicen que no les gusta y otros en estratos bajos que dicen que eventualmente el exceso de peruanos eventualmente no les agrada Chile va a tener un influjo inmigratorio cada vez más grande y eso no lo deberíamos ver para mal al contrario deberíamos verlo como una oportunidad para el desarrollo de inteligencia y un potencial incluso para la generación joven que comparte con ellos pero lo único que quiero tratar de plantear es que aquí se juega un problema de liderazgo yo creo que Chile hoy en día tiene en las condiciones de cifras que usted señaló hace un minuto atrás tiene desafíos en lo que se refiere a calidad de empleo ese es el tema para la próxima administración yo concuerdo con Andrea repeto lo que ella ha estado planteando de que se requiere liderazgo para llegar y hacer reformas importantes en la calidad del empleo en Chile tanto en las condiciones laborales de ello como también en el tipo de empleo que estamos dando y yo creo que ese va a ser el desafío para una próxima administración gracias con Stipe Isich volvamos un poquitito a la política este fin de semana me imagino tuvo usted la oportunidad y muchos de los que están acá de leer una entrevista reportaje a Guillermo Tellier en el semanal del Dereo la Tercera lo cito porque me parece hay que citar la fuente particularmente por el mérito que tiene la entrevista y muchas de las cosas que se dijeron ahí entre esas estuvo la participación activa que él tuvo como miembro de la cúpula del Partido Comunista en la planificación del atentado contra Augusto Pinochet un reconocimiento que hoy día está generando polémica no solamente al interior de la UDI o de los partidos de gobierno sino que también al interior de la propia concertación en momentos en que además hay una concertación que está discutiendo a propósito de un planteamiento de su candidata principal que es Michelle Bachelet en la necesidad de ampliarse e incluir al Partido Comunista como exdemócrata cristiano fundamentalmente desde esa mirada me interesa saber qué opina Tomás José Linhold de esa alianza con el PC a vida cuenta además de las últimas declaraciones de Tellier pero mira lo que está ocurriendo en Chile hoy día que es bien decadente primero que nada que Guillermo Tellier o que Camilo Ballestero reivindiquen el atentado a Pinochet ¿qué crees que le digan? más allá de la discusión les fue mal no les resultó si les hubiera resultado eventualmente habríamos tenido Pinochet por mucho más tiempo o lo que significaba ese entorno miren Venezuela con Maduro eventualmente hoy día si no se requiere solamente una figura es toda una intencionalidad detrás nosotros ganamos al régimen militar el 88 sin recurrir a esa estrategia esa estrategia no funcionó fue un fracaso absoluto fue otra lógica la que ganó el cambiar y vencer el temor el tratar de convencer incluir a los chilenos con una lógica incluso los que pensaban distintos antes y eso fue exitoso así que Tellier dice que mienten los que sostienen lo que usted está diciendo bueno esa es la diferencia de opinión y por eso eventualmente él ha sido marginal en esa tesis eventualmente en relación a lo que estoy diciendo en realidad si no no habría ocurrido plebiscito no habría ocurrido concertación y ellos no habrían estado afuera de la concertación todos estos años eventualmente ahora ¿qué es lo que ocurrió? hoy día lo que está pasando es algo más grotesco con esa discusión mientras ellos están tratando de lograr cupos garantizados y entrar a un gabinete de Michel Bachelet para llegar y justamente aprobar leyes como las que hicieron con la pesca para entregarle a siete familias eventualmente los recursos pesqueros del país ellos quieren llegar y demostrarse ante un electorado descontento como duros aguerridos partidarios de un atentado contra el dictador es más para la galería de ese esfuerzo que otro lo que encuentro la verdadera foto pese a Guerrillo que lo único que quiere es que le regalen migajas eso es lo que está generando este problema aquí nadie está asumiendo los roles que deberían asumir aquí hay un malestar en el país que es dos tercios del país y en la práctica va a estar en la calle y ve con mucho escepticismo eventualmente lo que hacen estos dirigentes del 2011 eventualmente que hoy día lo único que quieren es que les den un cupo asegurado en la Cámara de Diputados qué mala manera de aprovechar el tremendo esfuerzo y sacrificio que fue efectivamente ese fenómeno el año pasado el año antepasado yo lo único que estoy tratando de plantear en este momento es de que miren esta es una discusión de salón déjenlos como salón pero lo verdadero es que quieren ser como tipos hablando de un atentado a Pinochet eventualmente tomándose un whisky con dos hielos ¿y hay que aliarse con el Partido Comunista? esa es la pregunta hablemos de las alianzas políticas que le convienen al país también cuando me alegra que Michelle Bachelet esté hablando de nueva mayoría o de sub 35 sub 40 porque en realidad no está un poco me halaga a mí más que nada porque esto ha sido una idea que hemos venido insistiendo desde el principio pero es una oferta que no van a cumplir abre eventualmente el Mercurio y vas a encontrarla recibiendo y llegando a la moneda llegando a Pugahuel rodeada de lo que podríamos denominar la clase media Johnny Carrasco tres o cuatro mujeres que había que llegar a indicar cómo se llamaban abre la segunda y vas a encontrar que detrás está Enrique Correa está Otone está Oscar Guillermo Garretón está Máximo Pacheco abre la segunda una semana antes y te vas a encontrar con el ejército terracota revivido la JUPI eventualmente Rodrigo Peña y Lillo y además quiero decirlo aquí en esta casa de estudio que le tengo afecto y soy parte de esta casa de estudio es una vergüenza que el directorio de Canal 13 tenga un operador político de una de las dos candidaturas dicho por la segunda hace dos semanas atrás me da lo mismo que sean directores que piensen distinto o que tengan candidato pero no el gerente general de una de las candidatas presidenciales adentro de un directorio como esta corporación no me parece correcto entonces yo lo que estoy tratando de decir en esa materia es de que aquí lo que hay que tratar de hacer es que entendamos que esto es como vestir un equico vestir un equico aquí diga esto hable un poquitito de abuso por acá hable un poquitito eventualmente de igualdad por acá aquí construir un diagnóstico en Chile suponer ver las caras hablar con ellos vivirlo ver lo que hay detrás de esa rabia acumulada eventualmente y tratar de traducirlo en algo positivo que convenza que pueda llegar y ir para adelante no seamos tan frívolo no me estás contestando si la alianza con el Partido Comunista es una alianza que conviene o no conviene al país no porque en el fondo es un grupo de burócratas que creo que no suman no captan el electorado que para sumarlo se supone que van a tener que el malestar no creo que calientan a nadie el malestar chileno hoy día lo que haga Guillermo Tellero las personas que estén detrás de él en este instante y en tercer término en realidad además hacerlo en esta alianza que hoy día es una alianza respaldada por empresarios yo lo he dicho a amigos míos que son exportadores importantes en Chile chicos yo te entiendo tú crees que esta es la solución una solución que es una alianza capturada por intereses privados que va a tener a Guillermo Tellero eventualmente y al PC efectivamente defendiéndote y ordenándote la plebe por así decirlo ¿qué forma hemos deteriorado que élites chilenas inteligentes bien formadas estén pensando así para el país? o sea pero no lo que no te estoy contestando Connie es que no creo que es peligroso para el país lo que está ocurriendo lo encuentro un poco vulgar lo encuentro grotesco lo encuentro inútil y lo encuentro además demostrativo de una mala intención de parte de un conjunto de personas que no les va a resultar o sea no te voy a decir oh que terrible que estén personas que estén pensando distinto uniéndose ¿sabe por qué se unen? porque quieren despostar al animal quieren destruirse cargo quieren llegar y justamente pedirle a su candidata que un caballo de Troya venda la pomada que sea para volver a destruirse la seremía en curepto y eso hay que ponerle fin ¿y qué posición crees tú que debiera marcar definitivamente la democracia cristiana respecto a este tema? porque hay una opinión dividida al interior de ella también yo me salí de eso precisamente porque yo sabía que esa discusión no la iba a ganar si en eso están no van a tener candidatos al final se van a ir detrás de Bachelet actualmente en una candidatura que van a tener que apoyar pero incluso más allá de cuántos participan en esa primaria que van a participar pocos más allá más del 40% de las personas que participan en una primaria y que pierden su candidato en ella no votan por el candidato que gana yo participaba en primaria sé lo que significa eso recuerden lo que fue la primaria de Lagos con Saldívar en el año 2000 y van a descubrir que Lagos a pesar de haber ganado con el 80% esa primaria con 1.200.000 chilenos que participaron casi perdió la elección presidencial en primera vuelta entonces yo lo que quiero tratar de plantear es creer de que aquí vamos a cerrar el capítulo en junio es el gran chiste y la gran falacia que tenemos en este instante y no hay que tenerle temor yo no le tengo temor lo que me pasa a mí volviendo a una pregunta que tú me hiciste es como este capricho que evidentemente me tratas de plantear es como como se demuestra que esto cambia en el fondo tiene que ver no con la capacidad de decir algo poner al fiche que diga estamos con ella o que Goldberg diga eventualmente yo soy de clase media que puede competir con ella no tiene que ver con atributos de candidatos tiene que ver con el país y hay un momento en que el país quiere escuchar todavía no hemos llegado a él paciencia no te apures no panda el cúnico todavía pero es un país que quiere ser movido en una dirección diferente y te puedo llegar a decir mientras más lo atosigues en esta dirección no te va a resultar no te va a resultar ¿qué explicación tienes tú Tomás para que ese país que se describe y que es un país que se hace cargo de una situación de malestar que es un país que está con más exigencias de carácter cualitativo probablemente que cuantitativo esté mayoritariamente al menos en las encuestas con una opción como la de Michelle Bachelet no es cierto en esa misma perdón te estoy hablando de las encuestas no de intenciones las encuestas muestran hoy día que hay un favoritismo clarísimo por Michelle Bachelet no perdón que lo desmenuce esas mismas encuestas en otras láminas dicen ¿cuántos tienen decididos por la próxima elección? y dos tercios te dicen no no te estoy hablando de intención de voto por lo mismo estoy haciendo la separación por eso pero ese número de personas que dicen ¿quién cree que va a ser el próximo presidente? ha ido disminuyendo dos años atrás el 70% que decía Bachelet iba a ganar hoy día el 50% está bajando es techo no es piso y es lógico que sea así porque nosotros somos personas que de repente somos como olfateadores del ambiente pero lo importante entender que a diferencia de lo que ocurría antes que solamente un tercio del electorado era indeciso hasta la última elección hoy día es el doble de ese número eso es muy grande como para simplemente dejarlo pasar y evidentemente hay personas que no les gusta eso hay que tratar de decirle a los chilenos esto es lo que hay voten rápido lo demás no existe es invisible pero para aclarar tú estás desconociendo entonces que hay una preferencia mayoritaria por la opción presidencial de Michelle Bachelet hoy día yo estoy desconociendo que hay intención de voto decisivo en este momento en el tema presidencial no hay yo creo que la elección está abierta en la elección presidencial y creo que eso es lo que lleva eventualmente incluso a una mala apuesta política de lo que está detrás del comando Bachelet y es más es que es importante mira el malestar en Chile ¿cómo se grafica? en simple en una frase personas en todo Chile te pueden decir me friegan en el banco en la AFP en la universidad en el plan de salud ¿sabes quiénes te dicen eso? el 70% del Chile que gana menos de 700 mil pesos ¿y por qué? porque esas cuatro personas en el fondo un tipo de persona eso es un malestar muy potente hemos vendido la imagen que este es un país rico no siéndolo siendo rico en términos absolutos pero no en términos relativos y hoy día vamos a llegar y decir mira yo vengo a la pomada de la igualdad esto es más emocional Bachelet en el 2005 fue capaz de llegar y captar eso contuvo entendió la psicología profunda de un país hoy día no la capta como llegando como Mary Poppins aterrizando eventualmente al país y reviviendo el ejército terracota esas cosas no funcionan y al revés la otra alianza le responde con bonos y le empieza a responder con bonos un bono por aquí un bono por allá a la larga la van a terminar reforzando Chile quiere otra cosa yo eso mira ¿qué es lo que quiere Chile? ¿qué quiere Chile? ¿qué quiere Chile? superar el pasado entrar a un futuro distinto la pregunta es ¿quién se atreve a hacerlo? y las únicas personas que pueden hacer eso son personas que no tienen por qué vivir víctimas de esta realidad son gente que hoy día ven esto como marcianos están mirando como marcianos ¿qué tengo que ver yo con que estamos con ella? ¿qué le importa Chile? que estamos con ella atributos de personalidad eso no va a cerrar mira las tres actividades que ha hecho en esta última semana y media le ha salido mal los afiches en la Alameda en realidad no les produjeron impacto la fotografía del mercurio con Johnny Carrasco esta que querían vender la pomada que lanzalá chilena versus eventualmente el foie gras a la gauche con un don periñón al lado con Garretón ahí y Enrique Correa no les resulta y ahora ayer gratis la educación gratis van a vendernos esa pomada yo creo en una democracia más exigente y yo me formé en una democracia más exigente eso esta casa de estudio eso fue más exigente cambiar ánimos cambiar voluntades mirarse a la cara estar dispuesto a conversar eso no es capricho es convicción y esta es la democracia este es el momento para que una generación entera juegue convicciones se atreva a riesgos de un umbral nuevo yo estoy convencido que eso se puede hacer me puedo equivocar pero prefiero mil veces usar mi experiencia política para tratar de alguna manera de hacer esto que ir a llegar y hacerle una especie de gino inflexión a una persona que viene aterrizando como la Virgen María para llegar y resolver todos nuestros males no me parece correcto eso Ignacio Irarraza el director del Centro de Políticas Públicas Ignacio por favor perdón yo tengo que entrar al área chica esa es parte de la pega mía hablando de futuro es bien interesante el cambio del perfil epidemiológico de Chile como usted sabe la obesidad es un problema la obesidad infantil está encrechendo en nuestro país y es un problema es un problema que nos va a repercutir ya no está repercutiendo pero nos va a repercutir a futuro con muchas enfermedades para cuando esos niños sean adultos entonces de nuevo ahí trato de preguntarle respecto de su postura como liberal porque hemos tenido discusiones sobre la etiquetada o los alimentos otra manera posible de combatir esto puede ser prohibiendo y poniendo carabineros en la entrada a las escuelas que no permitan entrada de super 8 a la sala y teniendo un detector de chocolate en la escuela entonces ¿cuál es la respuesta liberal progresista suya para abordar estos temas que realmente son importantes para el país la salud por ejemplo la obesidad por ejemplo el tabaquismo hemos visto de parte del actual gobierno siendo un gobierno aparentemente raíces liberales que ha perseguido a los fumadores con mucha fuerza entonces ¿cómo se posiciona usted desde esta matriz liberal respecto de políticas públicas para abordar estos grandes problemas al país? cuando yo uso un adjetivo no me gusta el fetiche y yo sé por qué todo el mundo se pone nervioso cuando uno se usa el adjetivo yo primero que nada soy el mismo que he sido siempre así que no esperen a alguien ver eventualmente que voy a tratar de vender una bombada distinta soy el mismo ¿por qué motivo uso ese apelativo? porque creo que Chile tiene una mayoría cultural liberal y son personas que en el fondo ven el mundo con un poco más de amplitud de criterio que lo que hemos tenido antes no nos gusta la cosa ideológica y queremos verlo no somos militantes de partidos si tú quieres efectivamente pero somos personas que en el fondo queremos entendernos con una sociedad que es mucho más moderna que está cambiando y que no se resuelve con recetas únicas por así decirlo tal vez me digo liberal porque uno soy optimista o quiero serlo en política no soy un pesimista políticamente no quiero llegar y terminar con controles de tal nivel eventualmente que puedan llegar y ahogarlo todo y tal vez me digo liberal porque soy tataraneto de almacena y me gustaría en esta oportunidad si voy a ser candidato independiente si me dijeran a mí el tipo romanticismo liberal que me gustaría para Chile ¿qué querés que te diga? efectivamente me interpreta me interpreta lo encuentro una de las figuras decisivas en Chile eventualmente cuando estaba en la Araucanía y veía efectivamente el viaducto del Mayeco veía el túnel de las raíces veía lo que significa la Araucanía ¿qué querés que yo echo de menos? ese liberalismo del siglo XIX liberal revolucionario una cosa productiva creativa que sirviera de algo generaron instituciones en Chile no esta cosa como diciendo oye si las encuestas dicen esto no yo creo en una cosa con más envergadura con creatividad que dé un salto para adelante que tenga ambiciones ahora en las preguntas sobre políticas públicas me pasa a mí lo siguiente o sea efectivamente es cierto yo fumo pero más allá de eso que yo normalmente tenía como una actitud cuando era diputado bastante reacio en todo el nivel de restricciones que se estaban haciendo es como una tendencia general y al mismo tiempo yo sigo partidario en materia de marihuana de llegar y justamente terminar con las detenciones más de 80.000 detenciones que tenemos a jóvenes por consumo y tenencia que además no está sirviendo para nada en el combate contra el narcotráfico y lo que significa perdón el consumo de la marihuana que ha caído los últimos años de acuerdo a los reportes oficiales pero las detenciones no bueno a lo mejor las detenciones son efectivas pero son todas no, no lo son porque en realidad están dirigidas básicamente no podemos saber las causalidades el fiscal Chaguán que me dijera a mí que el grueso de esas detenciones no tenga ninguna relación con lo que son las pesquisas por narcotráfico efectivamente y lo que son tráfico de drogas que cuando las descubren volúmenes no tienen nada que ver con los 70.000 detenidos entonces en general yo tiendo a pensar de que evidentemente uno se está encontrando eventualmente con una sociedad que está usando mal su sanción penal y su estamento policial y lo está dirigiendo un grupo determinado que se siente victimizado ahora ¿cómo cambia uno cultura? a mí no me interesa aumentar consumo me interesa disminuir el consumo todo en Chile no nos gustan las drogas y todo en Chile nos gustaría eventualmente disminuirlas ¿cómo lo logramos? tú no puedes llegar y justamente decir tolerancia cero a los alcoholes al ministro Mañanlich le encantan estos slogans tolerancia cero y no aumentes transporte público no tengas metro no tengas efectivamente vías de comunicación en Santiago adecuadas no se puede discutir el tema no así déjenlo como si la gente va a dejar de tomar efectivamente en ese momento nosotros no entendemos que tenemos que cambiar hábitos tenemos que ayudar a las personas a hacerse cargo de sí mismas ser responsable efectivamente en lo que hacemos yo ahí creo en una cultura liberal adecuada si me preguntan a mí poniendo los adjetivos y yo creo que el tótem de la presidencia en Chile por factores culturales ejerce un rol clave en eso de tratar de hablar a los chilenos eventualmente para que podamos cooperar en ese esfuerzo y no solamente con leyes sino que el por qué están estas leyes o qué es lo que está detrás de ellas y tal vez ojalá ni siquiera las necesitemos o sea yo en ese punto para ser sincero porque creo que la pregunta había mucho más acerca de cómo yo me aproximo a lo que yo pretendo ser yo la verdad las cosas creo en eso y cuando uno se atreve a llegar y razonar funciona pero lo que pasa es que los presidentes los tenemos como los tienen escondidos ni siquiera aceptan preguntas los periodistas se quejan en un programa de televisión que no los reciben pero en resumen la política pública suya sería un gran discurso a la ciudadanía diciendo que se obtengan de comer super 8 y se obtengan de comer porque no veo por dónde va la propuesta yo dije que en uno de estos temas en estas legislaciones hay tendencias han de tratar efectivamente de parar una legislación eventualmente que restrinja el fumar en espacios públicos y cerrados y en Chile vas a perder en general viene una ola en prohibiciones en un conjunto de cosas gobierno que sea que eventualmente va a ir en una dirección determinada y yo creo que en el etiquetado de alimentos también pero ese no es el punto lo que tenemos que hacer es generar efectivamente conciencia de lo que está detrás yo no creo en la política de los Girardi si esa es la pregunta no creo en la política de tratar de enrostrar buenos y malos maniqueos eventualmente en esto yo creo que hay que llegar y generar lazos de confianza que pueden llegar y justamente trabajar con todos los actores eventualmente para ir a una dirección determinada y hay que fijar las metas para eso esto lo he discutido con Lidia Almarais eventualmente en el tema del cigarrillo lo he discutido eventualmente en tema con personas en materia efectivamente de droga creo que hay que generar umbrales pero no creo que hay un solo instrumento para trabajar en esta materia y lo que está detrás en Chile eventualmente es esa típica actitud de creer que estas leyes funcionan y no es así no es así ahora en el tema del alcohol yo diría que es uno de los mejores ejemplos entonces yo lo único que quiero más allá de los niveles de accidentes el consumo del alcohol también ha bajado en los últimos años sí pero quiero tratar de decir efectivamente en niveles que siguen siendo muy altos o sea seamos sinceros puede que haya leyes punitivas como la ley que subió el umbral de tolerancia en el alcohol en el tránsito que efectivamente leyes punitivas que estén produciendo efectos ¿sabe por qué fue mala esa norma en un aspecto? es curioso si una persona bajo la influencia del alcohol eventualmente llega y mata a una persona eventualmente se lo suspende de por vía al cané de conducir si una persona bajo la influencia del alcohol fuera los umbrales permitidos solamente lo hiere solamente lo deja incapacitado para funcionar tiene una suspensión ¿por qué? ¿o esto era necesario? ¿o esto era necesario? entonces a mí alguien me contesta es que no podíamos hacer una sobrepena ¿cómo que no? o sea efectivamente el uso del cané de conducir es un privilegio en Chile debería ser considerado como tal no debería ser considerado un derecho asociado a penas pero si voy a usar una lógica usémosla bien y lo que pasa es que efectivamente todas estas leyes lamentablemente se están haciendo ¿con qué cultura? perdona que lo diga con la cultura está la cultura del ministro de salud que llega y dice terminamos las listas de espera y cuando sabemos después del contralor que en realidad eso fue un arreglo secretaría de cambiar listas de espera de enfermedades auge a listas de espera de enfermedades no auge eso no es posible esa es esta es la cultura de ir a la luz en Chihuayante en junio del 2006 para ir y que una persona le diga por favor presidenta hable allá y deje trabajar esta es la cultura efectivamente de llegar y mostrar el papelito hasta el último minuto hasta que la señora le tiene que decir eventualmente basta esta es la cultura esto en Londres esta es la cultura eventualmente de subirse arriba las manos Carlos Larraín ahí todos bailando hemos llegado al último acuerdo en educación para que al año siguiente tengamos las calles plagadas de descontento en materia educacional esta es la cultura de gobernar para la publicidad y eso es un mal que existe en el gobierno al cual algunos quieren volver y algunos quieren terminar nosotros tenemos que llegar y romper eso y yo creo que Chile puede hacerlo gracias uno de los temas que no solo se discute en Chile sino en muchos países desarrollados es el tema de la desigualdad la brecha entre ricos y pobres y ahí hay dos posturas no es cierto entre la redistributiva y que aquí se ha planteado y en Chile se ha planteado como una reforma impositiva o las políticas que ponen el énfasis en la igualdad de oportunidades en la importancia del empleo ¿cuál es su postura al respecto y cómo enfrentaría el problema de la desigualdad en Chile que tiene uno de los índices de Gini más altos de la OECD? Esto requiere un mix de política y no una pero evidentemente hablemos de los tres o cuatro ingredientes en lo que se refiere a una reforma tributaria esta elección va a estar marcada por propuestas tributarias de distintos aspectos porque no satisfizo la demanda el gobierno eventualmente o sea planteó una reforma educacional que en algún momento el presidente anunció un fondo de cuatro mil millones de dólares para hacer una reforma de 700 millones de dólares que suplía el déficit de la reforma del año 2010 entonces lo que tenemos que hacer de alguna manera es una reforma de otras características lo que yo propuesto es simplemente cambiar la lógica de los impuestos más que cambiar tasas es desintegrar la estructura tributaria del país y que los impuestos dejen de compensarse unos a otros en Chile que en Chile afica seguir teniendo beneficios tributarios para capitalizar empresas en Chile desintegrar esa estructura tributaria eventualmente en Chile permitiría dejar de tener una economía tan IVA dependiente permitiría liberar el IVA a los libros permitiría al mismo tiempo igualar el impuesto a las personas los impuestos de las empresas eventualmente que eso es algo que es una aspiración de todos permitiría al mismo tiempo tener no solamente más flexibilidad sino que financiar la reforma de educación que estamos proponiendo en cantidades aceptables sin cambiar tasas y sin tener una discusión respecto a una economía privada o no respecto a los recursos naturales probablemente tales así que el primer approach que quería llegar a asumir era ese dos primero es reforma dos pero no solamente eso sino que también emprendimiento yo soy partidario de liberar de impuestos los dos primeros emprendimientos de personas menos de 30 años esto no es una propuesta mía fue Oscar Landerreche y me pareció efectivamente una propuesta que además tiene respaldo no solamente de las personas que están detrás de ellas sino que además tiene lógica los primeros emprendimientos normalmente fracasan y justamente en Chile ser emprendedor no es el plan A de nadie los mejores alumnos de estas universidades tradicionales eventualmente quieren ser empleados de los grupos económicos en Chile esa es su primera aspiración no es ser emprendedor no es apostar normalmente es tú llegas a emprendimiento por fracaso en otro tipo de opciones y no son necesariamente las mejores alumnos nosotros necesitamos generar una cultura de emprendimiento y es por eso que creo también en un beneficio tributario que permita generar capital es decir que una persona venga con una marraqueta para convertirse en socio en proyectos propios que le permitan dar un salto adelante incluso con posibilidad de equivocarse o fracasar en las primeras oportunidades hasta un límite y con algunos recuerdos también creo que hay que llegar y justamente desdolarizar lo que es nuestro comercio exterior los chinos lo están haciendo y otros países lo están haciendo nosotros tenemos que volver a entender que hay un problema de competitividad en Chile y para un país que está en las postremerías del mundo parte de su discusión sobre innovación tiene que ver eventualmente cómo genera un mercado interno que nosotros no tenemos entonces cómo nosotros logramos hacer este salto que todos dicen saltemos la lógica de los recursos naturales de la exportación de materias primas por así decirlo la única manera que yo entiendo es entender que detrás del problema del tipo cambio en Chile hay un problema de competitividad que hay que buscarlo sin necesidad de llegar y buscar las soluciones viejas lo que están haciendo algunos países es entender que están comerciando con monedas estables que de alguna manera requieren al mismo tiempo entenderse que pueden ser un parámetro mucho más correcto para definir su intercambio que otras y por último estamos en el tiempo ya porque vamos a pasar gracias a la segunda parte de este foro y que es dar la oportunidad a quienes enviaron sus preguntas y están dispuestos a plantearlas aquí personalmente y en primer lugar le quiero dar la palabra a Raúl Riveros que es funcionario de la Facultad de Comunicación Raúl por favor muchas gracias buenas tardes don Tomás usted hace poco usted hace poco habló sobre hablar a los chilenos y para mí personalmente una forma de hablar a los chilenos también que es muy válida a través de la encuesta en la última encuesta CEP su opción presidencial marcó un 0% en intención de voto en vista de esto y considerando además que usted no cuenta con el respaldo de un partido político ¿cómo pretende articular un apoyo político ciudadano para revertir esta situación y tener una opción presidencial? Bueno parte de esta pregunta la contesté ya efectivamente hace un minuto atrás pero la verdad las cosas que yo si uno le hiciera caso a esa encuesta si el Centro de Estudios Públicos fuera el filtro para llegar y definir candidaturas que además no lo va a hacer ni siquiera olvídense de mí Andrés Velasco no le ha hecho caso eventualmente al Centro de Estudios Públicos y sigue efectivamente siendo candidato a la primaria a la concertación Claudio Rego también todos están en el margen de error olvídense de mí los dos candidatos de la Alianza por Chile entonces se vieron retirados desde el comienzo si uno le hace caso al Centro de Estudios Públicos la próxima presidenta de Chile es Michelle Bachelet yo dudo que necesariamente tenga que ser así y todos los demás piensan así así que el primer efecto de la encuesta CEP es que no produjo el impacto en la papeleta eso es súper importante entenderlo no generó el filtro que las élites suponen que deben ser que hay que ir a pedirle al grupo mate permiso para ser candidato a presidencia en Chile súper importante y me parece súper sano además en el país pero además en segundo término tiene el factor de lo que es la abstención que ya en la última elección nadie ha sido capaz de internalizarlo adecuadamente la próxima elección va a ser cómo motivamos a esas personas a votar y la mayoría de esas personas votan lo notamos en la elección municipal por cambiar cambiar algo la demanda de cambios clave para la motivación electoral del país yo no creo que nadie va a motivar a nadie eventualmente diciéndole aquí volví nadie va a motivar a nadie eventualmente diciéndole cuidado que no vuelvan los que quieren volver yo creo que va a tener que exigir un poco más de imaginación y parte del desarrollo de mi campaña también depende de los errores que están cometiendo los otros yo sabía que iba a ser invisibilizado yo sabía que la clase política la iba a tener en contra pero yo no sabía que iba a tener a mi generación de periodistas eso se lo he dicho a la CONI se lo he dicho a distintas personas en distintos momentos que iba a tener a mi generación de periodistas que fuimos víctimas de mañoserías del gobierno militar repitiendo las mismas prácticas anteriores pero no tengo problema tarde o temprano van a tener que vencer esto va a haber franja legal la voy a tener un mes entero o sea destruir 20 minutos en forma equitativa voy a tener 3 minutos todos los días y uno se va a usar de lo suficientemente creativo para generar esta reflexión quiero reflexionar y tenemos que reflexionar entre nosotros en el país de una manera moderada ahora evidentemente que habrán unos que dirán no esto no se puede hacer pero por eso requiere carácter parte de la política aquí es no solamente tener gente con buenas ideas es tener la valentía y el carácter para poner en práctica lo que hemos hecho con la misma lógica tuya no habríamos enfrentado el plebiscito porque lo habríamos perdido y habríamos especulado que así iba a ser y es porque controvertimos esa realidad que pudimos generar una nueva realidad es hora de hacer lo mismo muchas gracias la siguiente pregunta la formula Andrés Kuble vicepresidente de la FEUC buenas tardes la CONFECH secundarios y profesores hemos convocado una marcha para el 11 de abril por el rechazo al lucro en la educación y por el fortalecimiento de la educación pública ¿cuál es su opinión frente a la movilización y frente a las demandas planteadas? yo soy partidario que esto continúe creo que es una buena oportunidad no le tengo miedo a eso creo que uno de los efectos que los principales líderes del 2011 hoy día querían ser candidatos es de alguna manera genera un problema no porque no me guste que sean candidatos me encanta que sean candidatos pero que terminen yendo a rogarle cupos a las dos alianzas cuando en el fondo ellos no quieren eso es tremendamente triste yo creo que esto debe continuar para que sigamos en esta discusión y creo que hemos avanzado pero falta el proyecto de acreditación eventualmente no es adecuado yo creo en una acreditación obligatoria creo al mismo tiempo aunque seamos capaces al mismo tiempo no se deben seguir entregando proyectos de ley a las industrias que están afectadas para llegar a arreglarse plazos, condiciones en sus propias condiciones hay un interés público que salva guardar también si yo creo que la demanda en materia de educación todavía está en pañales y va a afectar mucho al próximo gobierno yo por eso no me gusta la lógica de estas personas que dicen ya elijamos a una persona y metamos todos los problemas debajo de la alfombra para que después de diciembre esta cosa se desarme y ahí bueno Dios nos pille confesados al revés parte del ejercicio que tenemos que hacer con el país hoy día es permitir que esto vaya avanzando gradualmente en la dirección determinada yo tal vez no esté de acuerdo en alguna de las recetas yo creo que muchos de esos estudiantes son estudiantes de universidades privadas también quieren una solución yo no creo yo creo en un solo crux en Chile para las 60 universidades del país yo no creo en dos crux yo creo que el sistema universitario hoy día tiene proveedores privados y públicos por eso creo que hay que fijar los aranceles yo sí creo por eso me cuidé mucho eventualmente yo me cuido mucho en esta discusión sobre lucro no creo en ella y creo que hay que llegar a garantizarlo sin perjuicio que de alguna parte tenga que salir la plata pero lo que la ley quiere hacer es que los proyectos universitarios sean en función no de la triangulación en las condiciones que hablábamos un rato atrás sino que en función de un proyecto educativo que pueda crecer y la dirección correcta que los mazones tengan universidad que el ejército tenga universidad que otra religión tenga una universidad siquiera eso estaba dentro de la lógica del espíritu efectivamente de la ley pero no es esta cosa que una inmobiliaria eventualmente tenga una universidad y para llegar y justamente generar una mejor rentabilidad específica respecto a su cartera de negocio eso no es la intención de la ley entonces cuando yo veo esta demanda yo quisiera que ojalá este movimiento fuera autónomo que se libere un poco esta elección y que al mismo tiempo no baje los brazos y que todos veamos esto no como una amenaza a nosotros sino una oportunidad en buena leche para discutir más fino gracias la siguiente pregunta la formula Andrés Valdivieso académico en la facultad de medicina un cambio de tema ¿desde qué etapa del desarrollo embrionario cree usted que se es persona o sea sujeto de derechos? no lo sé porque no soy médico no soy un político y sí sé que detrás de esa discusión hay personas que van a decirme distinto tipo de cosas y lo que yo debería llegar a garantizar en eso son dos cosas la primera es que va a haber un grueso público que va a creer que el momento es antes de lo que otros creen y yo tengo el deber de llegar y justamente no solamente velar por esa sensibilidad sino que también velar por el respeto de lo que potencialmente son derechos de terceros así que si alguien me dice a mí hay un derecho al aborto voy a decir que no y siempre he dicho que no pero distinta la discusión con respecto cuando estamos teniendo respecto de autoestrapéutico porque se refiere a colisiones de derechos y en esta casa de estudio ya hemos estudiado lo que significa la existencia de colisiones de derechos y de repente se opta y cuando existen hay algunos que nos dicen que no se requiere norma y la verdad las cosas que sí se requieren norma justamente para que se evite la arbitrariedad además Chile siempre tuvo norma la tuvo hasta el año 90 así que esta discusión se está dando una carga religiosa que yo creo que efectivamente no corresponde y hay oportunidades en que yo creo que por distinto tipo de causa yo no metería a presa a una persona no metería a presa a una mujer porque efectivamente no quiere llegar y continuar su embarazo eventualmente porque fue violada y que fue fruto de una violación creo que es muy difícil exigirle la ley que lo tenga que hacer es muy difícil y la penaliza y la meta presa si es que efectivamente no hace caso y creo que efectivamente en caso de inviabilidad fetal eventualmente creo que hay una discusión también ahora más allá de eso creo que la solución sabe por dónde no va por dar un bono ¿sabe por dónde no va la discusión? si es que Alamán dice doy un bono para esto Golbon llega y diga voy a dar puntos Nestlé o un descuento en Falabella por esto no esto es un tema moral difícil yo lo único que pediría es yo estaba viendo las fotografías del nuevo papa con la presidenta argentina y como dos personas que probablemente no se vienen eventualmente se tienen que encontrar después y no solamente ser gentiles sino que en el fondo dar vuelta la hoja en nuestro país con todas las diferencias morales o filosóficas que tengamos vivimos juntos y entendamos que queremos el mejor bienestar para el país y tratémonos acorde a eso con relajo y bien no imponiéndonos pero con respeto gracias ahora pregunta Carolina Cabezas funcionaria de la dirección de desarrollo académico Tomás buenas tardes en resumen me gustaría saber cómo intentará convencer a todos los votantes que se obtuvieron en las elecciones anteriores para que votaran por usted y también me gustaría me gustaría saber en qué se va a diferenciar su programa de gobierno a la concertación super bien dos la primera a mí me viene la cosa religiosa en ese punto perdón que lo diga y se puede tener convicción religiosa ser liberal Balmaceda la estuvo en todo caso pero más allá de ese punto nadie me va a creer si no estás dispuesto a perder el grado de escepticismo y de falta de credibilidad que se proyecta en general es porque las quiere todas el Chile que las quiere todas Juan Emilio Ocheri a quien quiero y a quien respeto me cae bien sería un esplendido ministro además pero termina ex comandante en jefe del ejército del árbitro electoral del país va a ser la persona que además va a dar a conocer los resultados Alfredo Joinand va desde un programa de televisión y opinando sobre todas las candidaturas sobre todas las que no estaban en su coalición y ahora es miembro de ese directorio es el Chile que las quiere todas la única manera que tú vas a vender credibilidad en Chile es saliéndote de esa lógica y estás dispuesto a arriesgar y en el fondo detrás de tu opinión incluso perder y jugártela por algo y convencer de que eso es posible hacer vender la idea de que el Chile como tú lo quieras que es lo que yo quiero en el fondo que ojalá sea el lema de la campaña que va a durar en cualquiera de las dimensiones que tenga es tratar de convencerte que esto no es un Chile como te lo quieren imponer es un Chile diverso en donde hoy día es menos homogéneo de lo que eran de nuestros padres y eso genera un conjunto de cambios de hábitos cambios de actitud que tenemos que llegar a asimilar se requiere otro tipo de liderazgo otra forma de arbitrar nuestras diferencias de opinión e incorporar esos temas a una nueva agenda bueno eso es la única manera que lo vas a mostrar no solamente diciéndolo bonito tenés que jugártela y que te crean al principio te van a mirar con escepticismo a mí yo leo tweets de repente y para ser sincero hay una cantidad de personas que se ríen de mí pero parte de esa risa de lo que estoy haciendo ese capricho que me mencionaba la Connie que ella ha escuchado en cierto sentido está mi fortaleza no en la mía la tuya la de los demás dejen de creer de que todo no se puede hacer dejen de creer que con dos tercios del país que todavía no tiene decidido este tema esto está cerrado dejen de creer de que alguien desde Nueva York le va a resolver su problema eso es muy potente y en que se diferencia uno de otro yo no creo en los enfoques racionales creo que Bachelet contuvo el 2005 y fue capaz no solamente de llegar y dar un enfoque clase media exitista sino que al mismo tiempo de calidad humana hoy día no lo está haciendo este es otro Chile en que se diferencia es más emocional evidentemente esta elección no se juega racionalmente va a haber programa va a haber decisiones van a haber propuestas y toma de posiciones pero la diferencia está en eso en juzgársela y convencer que es otro el juego y otra la mayoría la siguiente pregunta la hace José Jara alumno de Derecho hola buenas tardes me gustaría saber que incluso ganando la elección ¿cómo lo haría para gobernar sin el apoyo de las dos grandes coaliciones y además con la restricción de propiedad binominal para que gente de su partido el partido liberal llegue a las cámaras y siguiendo lo mismo me gustaría hacer su opinión sobre el binominal y si no le gusta ¿qué receta propone? uno como se llama la misma descontento que existe en todo el resto del país existe también en las élites empresariales políticas militares del país y también en los partidos la mejor gente no quiere esto de las dos alianzas yo hablo con algunos amigos míos todos los días y les digo ¿qué van a hacer después de junio en la primaria? y muchos se van a venir porque van a quedar huérfanos y no van a sentir que su rol terminó tampoco se van a sumar a llegar a una alternativa al pasado y van a estar acá ¿de dónde recluta de esto? de personas de distintos lados la gente de hoy día del gobierno ha esperado 20 años para que gente de la concertación nos descolguemos de ella y hoy día no les gusta ellos creen que pueden llegar y vivir y ganar la elección con Goldberg fueron a la man frente a una concertación que nadie quiere volver a ello y la concertación cree que puede ganar la elección con el descrédito del gobierno Piñera y el grueso del país estamos ahí como espectadores de esta realidad lo que tenemos que hacer es hacer protagonistas a esa persona y eso tiene no solamente votos o gente o jóvenes también tiene profesionales técnicos y gente que en realidad tiene la misma formación y está dispuesto a hacerlo sobre todo en una alianza política y lo único que quiere hacer es repartirse cargos si no te pierdas el presidente tiene mucha capacidad de arbitraje yo soy partidario de llegar y proponer un nuevo mapa electoral para el país eso no lo ha hecho ningún presidente desde Pinochet nadie se atrevió hemos tratado de cambiar el binominal oblicuamente pero no proponiendo un nuevo mapa y que el congreso vote a favor o en contra soy partidario de supeditar eventualmente un gabinete o una mayoría parlamentaria en tanto se cambie el sistema electoral y permitan al presidente disolver la cámara una sola vez y voto constructivo para la censura y conservando la facultad económica exclusiva aparte de lo que se puede llamar relaciones exteriores y defensa soy partidario de ese paquete más elecciones regionales en cuatro años más cuando correspondan a las elecciones municipales de tener gobiernos regionales electos en el país y un plan de traspaso que te va a demorar probablemente dos gobiernos para llegar y justamente ir afinando para que funcione bien yo creo que eso te va a dar eventualmente un juego diferente en el país pero hay que estar dispuesto que el presidente en el principio de su mandato no al final se juegue y lo lance si quieren votar en contra el congreso vota en contra pero te vas a encontrar al mismo tiempo que va a ser la oportunidad de hacer algo que no se ha hecho hasta ahora y yo creo que ahí tú puedes generar un equilibrio entre lo que es una presión pública una buena propuesta y un cambio de actitud yo no creo que hay un tercio del país tan monolítico que va a decir que no yo creo que hasta votos conservadores en Chile están dispuestos a un cambio electoral porque no les sirve este esquema electoral del mismo modo que cambiaron los otros enclaves políticos que tenía esa constitución hoy día es hora de cambiar esto y que un presidente se juegue ¿y por qué no lo han hecho el otro? porque no lo quieren así quieren culpar al otro de la derrota yo no yo creo que se puede hacer pero con gente reclutada de todos lados una mayoría liberal que viene de distintos lados muchas gracias y quiero agradecer especialmente a quienes formularon sus preguntas y ahora señor candidato tiene un minuto y medio para el cierre antes que terminemos este foro yo me he juzgado en varios momentos en estas discusiones en estas preguntas por tratar de salirme y decir las cosas que yo quería decir más declamativamente yo les he hecho esta trampa a ustedes y les pido disculpas en ese punto pero yo creo que es clave porque evidentemente hay pocas oportunidades para poder transmitir lo que uno verdaderamente quiere hacer no le tengan miedo esa va a ser probablemente buena parte del ejercicio mío en las condiciones que podamos tener no le tengan miedo esto se puede hacer las capacidades para poder hacerlas tiene cada uno de ustedes eso es lo que tiene que hacer un liderazgo adecuado a mi modo de ver en el Chile de hoy día y de alguna manera que el país pueda funcionar bien y hacerlo funcionar bien yo no le tengo miedo a eso al contrario yo creo que los otros tienen miedo a eso y creo que de alguna manera parte de la invisibilización y como les vienen a decir a ustedes no, no tomen en cuenta que tipo está medio loco actualmente una forma de llegar y justamente reflejar sus propias inseguridades hay más psicología detrás de esto de lo que se cree no le tengan miedo se juega un momento que no se va a volver a repetir en Chile nunca más y por qué porque este país puede llegar y convertirse en México que ya el cinismo sea tal que eventualmente nos pongamos de acuerdo que un 20% del país defina todo por nosotros yo no estoy disponible para eso no me he dedicado 30 años esta actividad por eso no quiero ver a mi país así y creo que nadie lo quiere ver así y creo que es más decente tratar de alguna manera llegar a recorrer el país adecuadamente para decir que esto se puede hacer que lo otro que lo que estamos viendo en este instante ustedes tienen esa llave a su mandato muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias por acompañarnos esta tarde aquí quiero agradecer a las autoridades universitarias que nos acompañan a todo el público y nuevamente invitarlos a mandarnos sus preguntas a pregúntale 2013.uc.cl quiero además dejarlos convidados al tercer encuentro de este ciclo la UCMira Chile el próximo martes conversaremos con el candidato Franco Parisi muchas gracias buenas tardes y a continuación le daremos entrega de un material de trabajo de académicos de esta universidad para su programa de gobierno muchas gracias gracias